Hoy voy a explicar lo que son el trabajo con runas y el trabajo con péndulo hebreo, ¿ok? Varias personitas, son los cursos que yo tengo, varios de los cursos. De hecho, ayer regalé el libro de runas. Ayer lo regalé gracias por su apoyo, gracias Weber's Best Seller, mejor vendido ese día y al otro día igual. Entonces, el curso, el libro de runas lo regalé y estuvo maravilloso. Lo hago mucha gente, lo compro mucha gente, entonces está maravilloso. Es una herramienta que debemos de tener, ¿ok? No solo es sistema de adivinación, no, nos ayuda espiritualmente a crecer. Porque yo te trabajo desde la perspectiva de, sí, si quieres ser un lector de runas, yo te enseño como el paso a paso. Cómo hacer tus runas, porque las runas no se compran. Las venden muy lindas y todo, pero no. La energía de las runas se las tenemos que dar nosotros. Tenemos que invocar cada una para penetrarles su alma, para darles un alma, para darles su energía, para darles su ser, ¿ok? A cada una de ellas y se hacen en luna llena. Entonces, si tú ya las tienes y no las has invocado, este viernes, sábado o domingo lo puedes hacer, ¿ok? Catalina, saludos, bienvenida. Cualquier duda, Catalina, no son de las alumnas que ahorita veo, este, bueno. Cualquier duda me las vas haciendo. Ya no estoy haciendo lecturas aquí los jueves. Gracias, gracias, Marco. Ok, ya hoy van a ser preguntas y respuestas de los cursos que estoy dando. Hoy es de péndulo hebreo. De hecho, al final voy a hacer limpieza de péndulo hebreo porque lo hice ayer. Voy a continuar hoy. Lo hacen mañana, lo hacen pasado y hasta el domingo, ¿ok? Porque casi a todos les salió, excepto a Aries, Tauro y Virgo, no les salió magias, pero sí envidias. Entonces, parte de lo mismo. La energía vibracional, cuando es luna llena o semana de luna llena, se multiplica. Si te están haciendo daño, si te estás levantando entre las 12 y las 3, no descansas, no duermes, escuchas cosas raras, te estás accidentando o los de tu casa se están accidentando, es porque hay magias alrededor, porque hay energía negativa. A veces, cuando hay bebés o niños menores de 8 años, son los que absorben las energías negativas, las magias. Si te la mandan a ti o al esposo o al hijo mayor o no sé a quién se la manden, desgraciadamente los bebés casi siempre la absorben. Entonces, hay que limpiarlos, ¿ok? También se limpia. Hay que siempre tener el papelito, nombre completo y fecha de nacimiento de todos los que viven en casa para hacer la limpieza de péndulo hebreo. Al final la voy a hacer, quédense, váyanme preparando su papelito con nombre completo y fecha de nacimiento para tenerlo en la mano y poder limpiar también a sus familiares. Si tienes hijos que no viven ya contigo, tienen sus familias, haz otro papelito con el nombre de sus familiares, animalitos también. Y ese sería un papelito arriba del otro y también limpias. Es papelito por familia, ¿ok? Pero también lo puedes hacer tú, solo avísales porque a veces se marean un poco y si manejan camiones, a veces eso pasa, manejan camiones o van manejando mucho, les puede dar sueño, les puede dar náuseas, se pueden marear, entonces avísales para que se sienten. Cualquier tipo de sanación alternativa a distancia hay que avisarle a la persona, ¿ok? Bueno, empezaríamos con las runas. Esta semana, como dije, es luna llena. Las runas son maravillosas en luna llena. Más que yo las creé en luna llena, las invoqué en luna llena, hice todo. Ah, déjenme poner no molestar porque si no, no me van a oír cada que entre una llamada. Y entran muchas cuando estoy en live. ¿Ok? Bueno, entonces, empezaríamos. Las preguntas concretas ya son a mi WhatsApp, ya no son por aquí. Si alcanzo, yo al final leo preguntas concretas. Pero háganme la pregunta que quieran, ¿ok? Ahorita no es general, es solo pregunta concreta. Ahora sí, dime tu nombre completo, fecha de nacimiento y pregunta. Voy a hacer unas 10 al final también, ¿ok? Pero sean concretos con las preguntas. Ahorita no estoy para ser generales, nomás de sí y no. ¿Sale? Las marcas en mis manos. Bueno, sí, estas son algis. Algis es quien sea lector de runas, sí o sí, debe traer colgado algis al cuello. Más cuando se van a invocar, porque se pueden abrir portales y algis protege al lector de runas. Algish Halmur también es un escudo de protección, que sí o sí debemos tener colgado o traer colgado los lectores de runas. Pero también si tú lo traes colgado, que aunque no seas lector de runas, te va a proteger. Espacio protegido donde estés y el algis regresa la energía. Protege, pero regresa la energía a su fuente. Yo me tatúo, bueno, mi mano que recibe, que es la izquierda, que es la opuesta a la que escribo. Yo también ahí tatúo. Este es mi logo. Pero está hecho, yo lo hice. Los puedo hacer también si ustedes lo requieren para su negocio o personales. Para salud, para abundancia, para amplificar dones, para intuición, para apertura de proyectos. Todo, todo, todo está para cada cosa. También cada dedo representa cada cosa, ¿ok? El dedo corazón, que es el dedo medio, de la mano que recibe, ahí tú le das la intención. Protección, sabiduría. Mira, ansus, feju también, que es apertura, abundancia, que es honor, riqueza, fuerza. También lagu. Lagu es intuición, apertura de intuición. Bueno, ansus también, conexión con padre, hijo, espíritu santo, con la trinidad. Perdo también, son talentos ocultos. Bueno, depende. Y si tú ya haces los sigilos, que yo en el libro que regalé ayer, ahí vienen los sigilos, aunque vienen inglés. Los sigilos no importa, son un lenguaje rúnico. No importa si es español o inglés lo que tú hablas. Lo repetirías en lenguaje rúnico y es maravilloso. Las posiciones de yoga, una vez que tú haces o que trazas, por ejemplo, tú traes el algis, hay que invocarlo para depositarle la energía a la runa, ¿ok? Entonces, eso va a ser más fuerte, 400 veces más fuerte cuando lo invocas, ¿ok? Haces la invocación, la posición del estado algar, que es la posición de yoga, y lo invocas, ¿sale? Ok, bueno, entonces empiezo con las preguntas de las clases, si tiene alguien, preguntas, Wendy, González, acuérdense, voy a hacer 10 nada más, 10 lecturas, pero bien breves, ¿sí o no? Voy a responder de sí o no nada más. Sí, enséñanos, claro que sí, Fabiola. Entonces, las runas, si tú quieres ser lector de runas, tienes que conseguir una varita de árbol frutal, más o menos de este grosor, como del de una moneda, un poquito más chiquito o más grande, como tú las quieras. La cosa es que las sientas, este, como de una moneda es también, ¿ok? Las puedes, puedes conseguir también un cuchillo, un cuchillo que solo va a ser usado para esto, para marcar las runas, puede ser o solamente una tinta roja. Para marcarlas, para pintarlas. La marcación la puedes omitir y el cuchillo no lo necesitarías, es para darles profundidad nada más, ¿ok? Si tú quieres. Lo importante, una vez que tú ya cortaste tus 25 pedacitos, porque son 25, ¿ok? Los tienes que cortar tú mismo o tú misma. Nadie te lo puede hacer porque la intención se la vamos a nosotros. El lector de runas le va a dar la intención a sus runas, ¿ok? Desde cortarlas, desde marcarlas, desde pintarlas, desde invocarlas, ¿ok? Y entonces leerlas. Una vez que las tienes, no las puedes prestar, son tuyas, nada más. Sí las puedes leer a otras personas, pero no se las puedes prestar a nadie porque fueron tuyas, están para ti, están hechas hacia ti. Entonces, hay que, este, ya que las trazaste 25 pedacitos, entonces si en luna llena, a las 12 de la noche, en mi caso, puede ser las 12 del día o las 12 de la noche, las puedes empezar a pintar. La primera runa, siempre, acuérdense, es algis, ¿ok? Algis es la, una vez que ya traes, estás colgada o tengas, este, lo puedes dibujar. Si no lo traes colgado todavía, el primer vez lo puedes dibujar. Y entonces ya las pintarías y las invocarías en la noche. Yo las recomiendo a las 12 de la noche, que está la luna llena más fuerte, ¿ok? En luna llena. En este, es el sábado, que es el 24. El 24, si tú ya las tienes, Catalina, por ejemplo, tú, Fabiola, hay que, ya las invocaron hace 2, 3 meses. Lo puedes volver a invocar el sábado, que es luna llena. Se hace más fuerte, porque le vuelves a impregnar el alma. Es como reforzar la energía, ¿ok? Las lunas te hablan. Las lunas son maravillosas en luna llena. Si fueron creadas en luna llena, ¿ok? Que yo recomiendo, porque la fuerza te la da la luna, con las lunas. Son 4 elementos, entonces la energía de la luna es maravillosa. Están pintadas con tinta roja, y esa tinta roja solamente va a ser, y exclusivamente, para pintar tus lunas. Debes de tenerlas en un baúl, tu pincel, que solo va a ser usado para pintarlas, la tinta. Si ya quieres usar tu sangre, puede ser la sangre, te pinchas un dedito, y al menos algis, con esa sangrita. Las demás pueden ser con la regla del segundo día, que es justo en la mañana cuando te levantas. Ese chorro limpio que sale, de hecho, no huele, ¿ok? Si la guardas, sí va a oler, pero no huele. Es lo más limpio que puedes tener. También las puedes pintar con esa sangre, ¿ok? Ya dependería de ti, las demás. Algis, con un pinchito en tu dedo es suficiente, y son más fuertes, ¿ok? Se reconectan con tu alma, pero les proporciona su alma cada una. Es maravilloso, y la lectura es más clara, más sencilla. Bueno, eso sí tú quieres ser lector. De lo contrario, no hay problema. Yo aquí te digo cómo hacer meditaciones con ellas, cómo trabajar con los chakras, cómo alinear tus chakras con las runas. De hecho, ahí tengo muchos videítos. Cada uno te digo cuál es su mantra, que también viene en el libro. Si lo tuviste ayer, ahí lo vas a ver. ¿Y qué runas trabajar? Si ya las tienes hechas, te pones esas runas y empiezas a mantrarlas junto con las runas. Es mucho más rápida el desbloqueo de tus chakras de esa manera, ¿ok? Pero si no las tienes, las trazas en un papelito, igual las pones con el papelito, y es igual de efectivo, ¿ok? De esa manera para alinear tus chakras. Tengo meditaciones aquí en el libro también con los chakras. Es maravilloso. Las meditaciones con cada runa también son muy lindas, porque es una meditación, visualización que tú tienes que hacer. Yo te digo un relato y tú las visualizas y al final una afirmación, que es también el trabajo con unas. Es maravilloso. Gracias, Prisa. Gracias. ¿Ok? Bueno, esa sería cómo trabajar con ellas. Y después, pues, la lectura está bien sencilla. La lectura son tres runas. Yo recomiendo, hay muchas lecturas. La de una runa, la de tres, la de cinco, la de la cruz celta, la de los nueve mundos. Pero yo recomiendo la de tres runas, que es el futuro inmediato, pasado inmediato, futuro y presente. ¿Ok? Y así, de esa manera las puedes leer. Incluso una. Más bien, o dos. Dos. Una nunca. Porque va a ser como muy, este, incierta la respuesta. Con dos refuerzas la respuesta. ¿Ok? Bueno, si hay más dudas de las runas, me hacen saber. Bueno, y con las runas puedes hacer los sigilos. Los sigilos es la combinación de algo. Combinación de runas. Que te van a ayudar a potenciar la energía que cada una de las runas tiene. ¿Ok? Si es, por ejemplo, en tu mano izquierda, cualquiera se la puede poner. De hecho, ahí tengo muchas runas o muchos sigilos para regresar magias, para protegerte de magias, para ayudar a un hijo a que salga o que sea más responsable. Muchas cosas. Protección, abundancia, salud. Ahí tengo muchos sigilos. Que te puedes poner con pluma. Yo los hago con, con este, jena. Que a mí me dura esta jena casi un mes. ¿Ok? No hay que tallarla mucho. Si hay que, te puedes lavar las manos. No hay problema. Nomás no la tallas mucho. Y te dura casi un mes. Bueno, a mí esta me dura. Es la que yo tengo ahí en mi showcase. Ahí la vendo también. Si alguien quiere. Está muy baratita también, ¿eh? Si la quieren. Bueno, esta la puedes tú trazar con una pluma. Una simple pluma. Te la, cada día, porque te va a despintar, te la marcas. ¿Ok? Que si quieres, este, apertura. O sería cauna. La cauna. ¿Ok? O si quieres también combinar. Apertura de proyectos. Pero también abundancia. Cauna y fejo. Cauna. Ay, bueno, está al revés. Y la F, pero hacia arriba. Esas dos. Esa es apertura de proyectos. Es fertilidad. Es prosperidad. Riqueza. Pero también oportunidades. Éxito y apertura. ¿Ok? Todo eso lo quieres. ¿Ok? Las vas a trazar. Las vas a unir. Y las vas a dibujar en tu mano izquierda. Que es la que recibe. Eso recibes. Recibir eso. Y a partir del día uno, tú vas a ver la diferencia. En tu trabajo. En tu, te van a pagar si te debían también. O recibes una llamada de la persona y te dice cuándo te va a pagar. O sea, no se resuelve inmediatamente. Pero se te abren los caminos para que se resuelva de mejor manera. Y se te abren los caminos a la abundancia. ¿Ok? A menos que tengas votos de abundancia, hay que anularlos. Yo ahí en mis meditaciones tengo la anulación de votos. Casi siempre hay que hacerlo. Todos hay que hacer anulación de votos. Es importante. ¿Ok? Es importante. Y si tú quieres ya regresar a algo. ¿Ok? O que se regrese las magias. Todo lo que es regresar. Magias, brujerías o negatividades. O cualquier energía a su fuente. Sería en la mano en la que escribes. Que es la derecha. Quien escribe con la derecha. Y si eres zurdo sería la izquierda. ¿Ok? Entonces, ahí se pondría. Ahí tengo un sigilo también. Que sería la runa raído. Que es la que retorno. Los retornos. Tiguas, que es el éxito. Todo se hace con éxito. Tres veces triplicado. Y jera o yerra. Que es la runa de la cosecha. Entonces, ahí se regresa triplicado lo que se siembra. ¿Ok? O sea, lo que te mandan lo regresa. Sería en la mano derecha. Si escribes con la derecha. Que esa es la que da. Y de esa manera también, si quieres resolución de asuntos legales. Manás. Manás te va a ayudar mucho. Mira, aquí está Manás. Manás es la que está como una M cruzadita. Esa también. Una vez que ya la dibujas, la puedes invocar. ¿Ok? Viendo al este. Viendo al sol. Manás. 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 Ahí tengo en mis videitos cómo hacerlo. Cada invocación. Si te haces tres, cuatro. Solo elige una e invoca una. ¿Ok? Para que le des más fuerza a este sigilo. ¿Ok? No se los tatúen. Esperen un mes. Y vean cómo les resulta. Si tú sientes que eso es lo que tú quieres. Que te está dando energía. Que eso es para ti. Entonces ya te la tatúas. No cometan el error de tatuárselas al principio. Desde la primera vez. Primero sienta la energía. Aunque es con pluma, tú vas a sentir. Tú vas a ver cómo fluye la energía a tu alrededor. Si es para abundancia. A lo mejor no es. O es combinación con otra. Si quieres salud. Es la runa Urrus. También esa te da salud. Te da virilidad a los hombres. Y fertilidad a la mujer también. Pero esa salud física. Entonces también puedes trazarla. Recibes salud. Pero recibes también abundancia. Apertura. Proyectos. Bueno. Todo eso. ¿Ok? Cualquier duda. Váyanme preguntando. Yo se los puedo decir. Bueno. ¿Qué otra cosa? Empiezo también con péndulo hebreo. Péndulo hebreo es maravilloso. Maravilloso. Déjame ver. Buenas tardes. Wendy. 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 Elena. Te es fiel. A ver. ¿Quiere saber si su esposo es fiel? Voy a contestar 10 preguntitas. ¿Alguna pregunta de sí o no? ¿Ok? Este. Bueno. Me pregunta si te es fiel. Sí. Si te es fiel. Antonia. Aquí sería bueno. Este. Mónica Córdoba. Que hay inseguridades. Miedos. Apegos. Es bloqueo en chacra raíz. Perdón. Sexual. Sexual. Anúlame votos. ¿Ok? Porque aquí hay mucho apego de tu parte y no está siendo feliz. Estás con la incertidumbre de siempre él te va a estar engañando. A lo mejor ya lo hizo, pero ahorita no lo está haciendo. ¿Ok? Entonces anula votos para que todo lo que pase en casa, independientemente de lo que él haga, no lo estés cuidando tú, porque ahí está siendo su carcelera. ¿Ok? No estás siendo feliz tú. La cosa es ser feliz en esta vida personalmente. Crecer espiritualmente solos. Y aquí él te está bloqueando tu crecimiento. ¿Ok? Por tus votos. Anúlame votos cinco días seguidos o diez días para reforzar. Tú vas a ver la diferencia. Tu seguridad va a estar contigo. ¿Ok? Va a ser diferente. Si él te engaña o no, o sea, ya lo sabrás. Aquí no está. Me dice que no. Sandra Pérez, mejorará tu economía pronto, Sandrita. Bueno, aquí ya te di una opción de trazarte el sigilo en tu mano izquierda. Fíjate que no. Tienes bloqueos económicos. ¿Ok? Entonces sería bueno. Quédate al final para hacerte limpieza de péndulo y después ya puedes hacer algún sigilo para abundancia. Incluso poner tu rinconcito en la abundancia. Y ahí pones también tu sigilo. Lo puedes poner ahí. ¿Ok? Pero está bloqueado en abundancia. Estaba trabajando. Ay, te perdiste el libro ayer. Ayer, Vanessa. Bueno, voy a seguirlo regalando. Alguna otra ocasión especial. Voy a poner la promoción. Y va a estar gratis otra vez. ¿Ok? Pero igual está en $3.99, algo así. No sé. Está muy barato, de todos modos. El electrónico. Bueno. Vamos a ver. Preguntitas. ¿Algunas estaban bien? ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Hola, Natalie. ¿Qué tal? ¿Qué tal? A ver. Una preguntita. Te van a contratar pronto en el empleo, Natalie. ¿Preguntas concretas? Sí. ¿Ok? Fíjate. Tampoco. Mira, me veo. Hay bloqueos, ¿eh, Natalie? Me dicen. Pregunta otra vez. Espérame. Sí. Hay bloqueitos también, Natalie. Por ahí. Creo que ya te había dicho. Sí. Pero por lo pronto hay un bloqueito. Queda también a la limpieza. Vamos a ver por qué. O quién puede estártelo haciendo. ¿Ok? Si tu pareja regresa. Gustavo Sosa. ¿Quieres saber si tu pareja regresa? Ah. Me dicen. Volve a repetir. Sí. 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 Regresa. Sí. Regresa. Corta el lazo cármico con ella. ¿Ok? Ahí tengo también. Si es tu pareja, tienen hijos o ya han estado mucho tiempo, ahí tengo un sigilo para el amor, para la pareja, que es la runa. La puedes tú trazar en tu mano, puedes hacer un sigilo mientras lo haces, visualizas cómo ella regresa, cómo están bien, pero lo refuerzas con el rompimiento del lazo cármico, el de la tijerita, para que estén bien. ¿Ok? Bueno. Empiezo entonces ahora con péndulo. Péndulo tiene dos formas. La lisa y la estriada, que son las dos rayitas. ¿Ok? Quien ya lo tiene. Ah. Yo ahí tengo la limpieza que yo nada más necesitan poner la mano y yo hago el trabajo. Pero quien ya lo tiene, quien ya me compró el curso, quien todo ya entró y ya está formándose en este proceso bello del péndulo hebreo. Bueno, yo aquí explicaría. La, ok, el diagnóstico son las rojitas. Las rojitas donde preguntas si sí o si no tienes miasma, si sí o si no tienes geopatologías, o sea, energía densa en tu espacio, reencarnación, si tienes problemas de reencarnación, o sea, si reencarnaste muy rápido, si hay problemas físicos, incluso cáncer, también tienes. Entonces, los miasmas, cuando te salen los tres miasmas, que sí, que sí, que sí, a los tres miasmas, es que puede haber un tipo de cáncer o que puede estar empezando un tipo de cáncer. Mal de ojo son las envidias. Y magia ritual, pues es brujería, magia, ¿ok? Y se testa o se pregunta con la parte lisa. Si no tienes un péndulo regular, con la parte lisa, tú siempre te vas a, vas a intencionar tu péndulo. En tu corazón lo vas a pasar tres veces por fuego, tres veces por la, si es palo santo, tiene que ser el fueguito blanco. Una vez que lo prendes, soplas el palo santo y ahí es cuando vas a prender el fuego blanco. Con ese es con el que tienes que pasarlo una vez, dos veces por el fuego y tres veces por el fuego. Y después lo intencionas y le das con tu intención. Vaya la redundancia. Mira, yo te reconozco como mi herramienta de trabajo, etcétera, 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 para que me ayudes a hacer un canal, a interpretar los mensajes de la manera más adecuada, lo que tú quieras, ¿ok? Primero. Y ya después ya puedes empezar a preguntar. Y ahora, ¿cuál es tu sí? Le preguntas. A todo péndulo, este o el regular, se le pregunta, ¿cuál es tu sí? Y el péndulo se va a empezar a mover. Mira, mi sí es un círculo. ¿Cuál es tu no? O dame tu no. ¿Ok? Es en vertical. Siempre, a cualquier péndulo que tengas, le tienes que preguntar. Déjame te enseño otro péndulo, que sería este, por ejemplo. Un péndulo regular de radiestesía. Si tú tienes un péndulo o no sabías que era un péndulo, es una piedra o un cristal con punta. Si tú ya lo tienes, te recomiendo que lo pongas con tu dedito así y le preguntes a tu péndulo. Los péndulos de radiestesía son para preguntas y respuestas de sí o no. Tú lo puedes tener en tu casa. ¿Ok? De hecho, en mi showcase hay algunos, no sé. Y si no, en cualquier tienda lo puedes comprar. ¿Ok? No más que sea, trata de que sea un cristal bueno, que no sea uno pintado. ¿Ok? Porque a veces la energía no es tan fuerte cuando son imitaciones. Entonces, de esa manera. Dame tu sí. Mira, lo paras. Te agarras el codo si quieres para que no veas que te estoy moviendo la mano. Dame tu sí. Mira, también el este, el sí, es un círculo. Dame tu no. Y es en vertical. Si tú tienes uno que pensabas que era un collarcito, te informo que es un péndulo. Y tú le puedes hacer preguntas de sí o no. Y así tú también te puedes sacar de dudas. Pero nunca hagas la misma pregunta dos, tres veces el mismo día. ¿Ok? Puedes confundir las energías. Y de esa manera tú puedes ayudarte. ¿Ok? Yo te enseñaría. Eso también puedes diagnosticar. Este, tengo negatividad y ya el péndulo te va a decir. Tengo magia. Si el péndulo te va a decir. Si sí, es de en círculo. El mío, por ejemplo. Y si no, es de esta manera. Y te va a decir péndulo. Entonces, ya después harías el tratamiento. Lo haces con este o lo haces con la parte lisa. Una vez que ya hiciste, que te salió magia ritual. A todos casi nos salió magia ritual ayer. ¿Ok? Bueno. ¿Cómo haríamos la magia? Con las rayitas. Hacia abajo. Yo le puse un velcro. Y le puse velcro a todas mis tarjetas. Porque si no, y es más fácil para mí de esta manera. Es más rápido. Mi trabajo. De lo contrario hay que poner una liguita. Y no tiene que obstruir las letras en hebreo. Entonces tienes que estar con la liguita amarrando. A veces se cae. Bueno. De esta manera. Te tardas un ratito. Pero es maravilloso. Maravilloso el proceso con el trabajo con las runas. Es rápido. Mira. Y rápido. Rapidísimo. Entonces de esa manera puedes trabajar con el péndulo greo. Puedes trabajar con tus chakras. Aquí está para trabajar. Obviamente con magias. Puedes limpiar espacios de magias. De energías negativas. De lo que quieras. De espíritus. También lo puedes limpiar. Hay tarjetas para limpiar espacios. Hay tarjetas para alinear los chakras. Hay tarjetas para trabajar con los cuatro elementos. Por ejemplo. ¿Qué es trabajar con cuatro elementos? Por ejemplo. Si una persona es muy soñadora. Cuatro elementos. Uno sería tierra. El elemento tierra. A las personas muy soñadoras. A los niños con discapacidades. A las personas que tienen bipolaridad. A los que tienen OCD. Todo eso hay que como bajarlos a la tierra. Porque siempre están pensando otra cosa. Siempre están acá en la luna. Entonces cuando le trabajas con el elemento tierra. Los ayudas a que tomen decisiones. Los ayudas a que se enfoquen. Los ayudas a muchas cosas. Pero es muy potente. Porque el hebreo es un lenguaje solar. Y mis tarjetas. Solamente las mías. Tienen la palabra en hebreo. Cómo se dice en español. Y cómo se pronuncia en hebreo. Yo las hice todas. Si ya está por ahí un sistema igual. Pues ya me lo copiaron. Qué bueno. Que les sirva. Pero bueno. Te digo. Es el único sistema que tiene cómo decirlo en hebreo. Cuando tú lo pronuncias. Es fuertísimo. Fuertísima la vibración energética. De hecho ahorita que vaya a hacer la limpieza de péndulo. Repitan conmigo. Para que ustedes sientan la vibración. Si lo sintieron ayer. Y estuvo fuerte. Hoy va a estar más fuerte. Porque lo vas a repetir conmigo. Yo te voy a hacer que lo repitas. Para que sientas esa energía del péndulo hebreo. ¿Ok? ¿Encontrarás pareja, mi apreciado, este año? Vamos a ver. Otras preguntas. Van tres con ella. Sí. Sí vas a encontrar pareja. Muy pronto. ¿Ok? Bueno. Es que estoy haciendo pausitas para leerles algunas preguntas concretas. ¿Ok? Con el péndulo hebreo también. Como te dije. Trabajas con. Limpiando espacios. Trabajas limpiando personas de magia. Negatividades. Envidias. De reencarnación. Niños especiales. A veces reencarnaron tan pronto. Que son especiales. ¿Ok? Bueno. Que ya veríamos su árbol genealógico. A ver si no es karma con mamá. O depende. ¿No? Regularmente es así. No siempre. ¿Ok? Bueno. Miasmas. Perdón. Sí. Los miasmas. Cuando hay tres tipos de miasmas. Puede ser, como dije, un cáncer. Con el péndulo puedes trabajar con ese tipo de energías. Limpiando cáncer. ¿Ok? Tres, cuatro. Terapias con péndulo hebreo para cáncer. Miomas. Son muy rápidas. Porque, como te dije, es un lenguaje solar. ¿Ok? Entonces, también puedes trabajar, equilibrar, como te dije, los chakras. Pero también puedes desgrabar los miasmas y tejidos enfermos. Que serían los cáncer. Aquí también puedes trabajar con la anatomía. Es decir, puedes trabajar con el colon. Con todo tipo. Hígado, testículos, ovarios, vejiga, útero, próstata. Lo que quieras. Combinas los chakras. Por ejemplo, garganta. Combinas el chakra garganta. Al estar alineando los chakras, también metes. Si tú tienes problema de tiroides, metes también la tarjeta de tiroides. Y empiezas a trabajar y refuerzas. Te puedes sanar esa parte. Obviamente, acuérdate, tiroides es problema de garganta. Pero también conflicto con mamá. Y parte creativa. ¿Ok? Si ahí hay límite. O problemas, o conflicto. O hablas demasiado, o no hablas mucho. Pero aparte, no tienes relación con mamá. Bloqueas tu creatividad. Haces cosas y no las terminas. O empiezas cosas y no, nunca las terminas. Es por eso. Hay que también cortar lazo cármico con mamá. ¿Ok? Bueno, es que todo va de la mano. Esa es la parte de anatomía. Entonces, también podemos trabajar con anatomía todo lo que tú quieras. Todos los órganos que tú quieras. Y si no vienen aquí, me dices y yo te hago la tarjeta para lo que tú quieras. Porque a veces hay enfermedades muy raras. Yo te busco, te lo traduzco en hebreo y te hago tu tarjeta. ¿Ok? Este, bueno. Porque todo, como te dije, todas las tarjetas están en hebreo. Escrito en hebreo, yo te digo cómo pronunciar la palabra en hebreo. ¿Ok? Para que sea más fácil para ti. Trabajas también. El curso de péndulo es el básico. Que son este diagnóstico, que es trabajo con los chakras, que es trabajo con miasmas, que es trabajo con colores, que es trabajo con cuatro elementos. Perdón, sí, con cuatro elementos. Trabajo con los colores y con armonizar o limpiar espacios. Esa es la parte básica. La intermedia o avanzada son la de crecimiento personal. Una vez que tú ya te limpiaste, que te estás acostumbrado a alinear los chakras, que estás muy bien o trabajas con energías, cualquier tipo de energía alternativa, es maravilloso. Ya te recomendaría yo trabajar con el crecimiento personal. Es para que crezcas. Aquí viene, por ejemplo, desintoxicar tu cuerpo también. Paciencia. A veces, por más que trabajas, la paciencia te la refuerza. Silencio mental, concentración, fuerza, vigor, energía, ADN perfecto. Bueno, hay muchas. Ya trabajarías contigo. Reforzar esos pequeños detallitos que te está acostando en el día a día. Con péndulo lo refuerzas muy rápido. Una vez con eso, también viene el trabajo con los 72 nombres de Dios, que son ángeles. Los ángeles. También puedes trabajar con los ángeles, como concluir lo que empezaste, dejar ir, los celos, eliminar nuestro lado oscuro, eliminar pensamientos negativos, viaje en el tiempo. También puedes abrir registros acá, chicos, con los 72 nombres de Dios, con cada ángel. Y ahí yo te digo cómo pronunciar cada ángel. ¿Ok? Bueno, entonces es maravilloso. Maravilloso el trabajo con ambos. Con las runas y con el péndulo. ¿No hubo preguntas de péndulo, chicas? Estuvo muy clara la clase. Ok, María Estrada, 91896. Juana Viña, ¿tienes sentimientos por ti? Chin, chin, chin. No, bueno, no le llamas mucho la atención. Aquí me dice Roxana Arias. Bueno, ahí tienes tu foto. ¿Cuánto te ama? Ay, Roxanita. Fíjate que sí, pero está alguien de por medio. ¿Ok? Alguien que no quiere que esté contigo. Angélica Moreno. No me dices la pregunta. Pregunta. Mauro, hola. Rocío, Mauro se te declarará pronto. Fíjate que sí, pero también, fíjate, está alguien. Alguien que no quiere. Es una mujer adulta, mayor, que no quiere que esté contigo. Y de hecho, la conchita se queda parada. O sea, que están interviniendo terceras personas, pero con magias. Para que él no esté contigo definitivamente. Hazme el péndulo hebreo y límpialo también a Mauro. Por favor, Rocío. Pon nombre completo y fecha de nacimiento de él para que ahorita lo limpiemos y te limpie a ti. Tú vas a ver la diferencia. ¿Ok? Claro, se opera este mes, Silvia. Ay, mira, pues ya te leí. No, no se opera este mes, Silvia. Ok, vamos a ver. Diana Medrano. ¿Saldrá algo con Reynaldo López Jr.? Vamos a ver si está algo con él. Espérame, es que se trabó por allá. Envuelve el hacer. Híjole. Hay mucho karma entre ustedes. Corta el lazo kármico. Corta el de la tijerita y desde el primer día te habla. ¿Sale? Tú vas a ver la diferencia. Karen, Emanuel te volverá a buscar. Híjole, ¿qué pasa? Están como muy renuentes las... Espérame. Emanuel te volverá a buscar. Vamos a hacerlo con el péndulo. Emanuel te volverá a buscar. Sí, sí te va a buscar. Y definitivamente sí, ¿ok? Sí, mira, estaban... Es que hay mucha energía con el péndulo. El péndulo bloquea mucho la energía, ¿eh? Entonces, fíjate, imagínate. Ok, ¿quién más? Ah, mira, Luisa Ortiz. Terminará mi caso este año a mi favor. Ponte la runa manás. Dibújala en el papel, en algunas de las hojas de tu papel legal y otra en tu mano con la que escribes. Si escribes con la derecha en la derecha, que es la que da, para que se resuelvan los asuntos pendientes. Se resolverá este... Hay mucho bloqueo, ¿eh? Si tú haces eso, se te van a abrir los caminos para que se resuelva más rápido y sea a tu favor. ¿Ok? Este, también hay que ver qué estás pidiendo. ¿Ok? Porque me dice que no. Necesitas apertura en esa parte. Hablará próximamente el trabajo que está esperando. ¿Le hablarán a Valentín? Ah, ah, ah. A Valentín le hablarán del trabajo. Espérame. Sí, sí le van a hablar. Mira. Un sí rotundo. Definitivamente sí. Lisette. ¿Qué pensó mi ex prometido Luis González cuando se enteró que estoy embarazada de mi novio? Ay, jole. ¿Tú qué crees? ¿Qué pensarías tú? ¿Qué pensó? Híjole. Híjole. Híjole, mucha depresión, salud mental, bloqueos mentales. Como un baldazo de agua fría. Úrsula Costa. A ver, ¿abrirás tu negocio estos próximos tres meses? Vamos a preguntar. No, algo te está faltando. ¿Cinco meses? En cinco meses aproximadamente, Úrsula. ¿Volverás con tu esposo? Soy Erika Chávez. ¿Volverás con tu esposo? Erika, si quieres volver rápido y que todo esté mejor, haz el rompimiento de lazos. ¿Vas a volver con tu esposo? Sí, Erika, sí vas a volver, pero va a ser lo mismo. Entonces, sí, tú ayúdate y ayúdalo y ayuda a que la relación mejore con el rompimiento de lazos. Si tiene que estar contigo, tú vas a ver que así va a ser. De lo contrario, te vas a dar cuenta que no es así. ¿Ok? Y entonces, este, hay que hacer, si no es así, espérame. Sí, 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 se quedan bien, ¿ok? Si haces el rompimiento, todo va a estar bien entre ustedes. Iré pronto a México, Lourdes López. ¿Vas a ir pronto a México, Lourdes López? No, Lourdes. Algo está trabado, Lourdes. María Alejandra Velázquez, mejorar mi economía muy pronto. Febrero, Febrero 11, mejorar la economía de María Alejandra. Sí, María Alejandra, y si pones tus sigilos o pones tu rinconcito y la abundancia, más rápido y muy próspero. Coral, va a estar aquí, voy a estar aquí con Felipe. Coral, Coral, tengo tu foto, Coral. Vas a estar aquí con Felipe. Felipe, híjole, no. ¿Por qué? ¿Por qué no vas a estar con Felipe? Ay, ese Felipe anda de fiesta. No, hay muchas limitaciones, muchos miedos, muchas tormentas. Córtalas, Ocármico. Córtalas, Ocármico, si quieres estar con él y quieres que haya unión. Ok, pero hay mucho, mucho, muchas limitaciones en esa pareja. ¿Habrá regreso con Cristian el mes de marzo, Magali? ¿Habrá regreso con Cristian el mes de marzo? Sí, Magali. Pero me dicen de la más, espérate. Sí, pues que son las más gemelas, Magali. Corta mucho lazo, Ocármico. Son muchas vidas juntos, mucho conflicto, mucho aprendizaje que no se ha resuelto y se vuelve a repetir cada vida. Ok, Mónica, ¿tendrás pareja este año, Mónica? Mónica, 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 ¿tendrás pareja este año? No, Mónica, hay que cerrar ciclos. Aquí veo que no, va a haber mucho conflicto con pareja. Cierra ciclos con estos años pasados que tú has tenido una cartita y todo lo bonito, pero todo lo malo y de eso malo, ¿qué aprendiste de esas parejas? Quema la hojita y entierra las cenizas en una planta. Para que cierres un ciclo con el negativo. Si no, vas a seguir atrayendo ese tipo de hombres a tu vida, ok. Pero aquí me dice que no se queda nadie contigo. Entonces, cerrando ciclos es diferente. En la semana que entra puede cambiar, ok. Carol, Manga, ¿debo alejarme de Arturo? Carol, Manga, ¿debes alejarte de Arturo? Ay, Carol, sí, pero ¿por qué? Sí, mira, distanciamiento, tiempo. Puede haber, es que hay mucho control, Carol. Él es bien voluntarioso, ok. Bien posesivo, bien, híjole. Va a tener mucho como esclavitud en casa. Entonces, ya sabrás. Yo creo que es necesario. Estás a tiempo. Jessy, volveré con Luis. Jessy, 21.3 del 83. ¿Vas a volver con Luis, Jessy? Sí, Jessy, sí vuelves con Luis. Córtalazo cármico. ¿Quién es de pareja? Soy Pedro, Teresa te ama. Deja ver, Pedro, mira. Teresa te ama. Sí, sí lo ama. Sí lo ama. Déjeme ver qué más. Son amas gemelas también. Córtalazo cármico. Porque si no, hay mucho conflicto después, ok. Quiero saber si Franklin va a dejar a Egla. Ay, mamá, aquí hay un trío. Ok, aquí hay este. Si tú eres amor no correspondido. Aquí hay votos. Para empezar, tienes que anular votos, ok. Franklin va a dejar a Egla. No, es que eres amor no correspondido. Por eso, siempre vas a acabar sola. Anúlame votos cinco días seguidos. Y corta lazo cármico con él, el de la tijerita con él y el de la cadenita con ella, ok. Ok, para que no seas tú el amor no correspondido. Ya se acabe contigo ese karma, ok. Si no, él y cualquiera te van a dejar. Carol Manga, ¿debo alejarme? Sí, ya habíamos dicho que sí. Erika Ábalos, Gabriel Montayo, volverá a buscarme en algún momento. Erika, Gabriel, ¿te va a buscar en algún momento? Sí, sí te va a buscar en algún momento. Si quieres estar con él, corta lazo cármico. Todos los relaciones de pareja, córtenme lazo cármico si quieren mejorar la relación, ok. Afianzar, que todo sea bonito. El de la tijerita. Pero también puede ser el de la cadenita. Si tú sientes que ya por ahí no, pero no sabes cómo dejarlo y como que te sientes comprometido, comprometida, es el de la cadenita. Y más si hay hijos, para que la separación sea bonita, sea buena. Pueden terminar como amigos, ¿por qué no? ¿Quién te dice? Una vez que lo haces con el de la cadenita, no tengan miedo de hacerlo, ok. Porque te puedes separar, sí. Pero puede que haya una unión después. Más y son armas gemelas. Pero después va a ser más bonito. Y ahora después haces el de la cadenita, perdón, el de las tijeritas. Que ya unes todo eso. A veces un tiempo fuera, un tiempo de unos meses, un año. No sé, es sano para todos. Ok, y a veces hay que tomar más decisiones. Gladys, ¿aún habrá encuentro con José Ángel? Gladys, ¿va a haber encuentro con José Ángel? Gracias Angie. ¿Encuentro con José Ángel? Sí, sí va a haber encuentro. Córtalas o cármico. Margarita Marín, ¿tendrás un bebé? Eh, no tengo los angelitos. Vas a hacer, porque los angelitos me dicen, espérame, acá está. Cuando es de bebés, me gusta que los angelitos respondan. Porque ellos son bien, bien seguros para eso. Ok, déjame que te digan ellos. Eh, primero te dicen que te cuides tu cuerpo. Vienen nuevos comienzos para ti. Necesitas sanar primero. Que confíes en ellos, en los angelitos, que ellos te van a ayudar. Tienen milagros a tu vida, eh. Pero ahorita es tiempo de prepararte, estudiar, de divertirte. Por ahora no. Por ahora no viene bebé. Igual hay bloqueo, ok. Anula votos también, por favor, y límpiate el útero. Si tú quieres bebé, aquí me dicen cuidar cuerpo. Y hay que limpiar el útero. En el útero queda la energía negativa de la pareja por nueve años. Ok, y a veces eso es lo que no nos deja. Si eres muy voluntarioso, muy enojón, todo eso va quedando en ti. Eso te va saturando. Y más si perdiste bebé, porque aquí me dicen bebé, bebé que se ha ido. Hay que liberar a ese bebé. Porque si está un bebé que no hemos liberado, está el fantasma de ese bebé. Y no deja al próximo. Y si llega un próximo, va a estar el alma de ese bebé con el nuevo. Ok, y no es sano. A veces son niños especiales porque están los dos en un solo cuerpo. Ok, entonces hay que liberar a bebé. Si ya tuviste una pérdida, a limpiar tu útero y anular votos. Margarita Marín. ¿Encontrarás trabajo pronto? ¿Cuántas? Joana, Mayra Márquez. ¿Encontrarás trabajo? Sí, sí vas a encontrar. Refuérzalo con los sigilos. Refuérzalo con la runa Feju. O K1. Ok, K1 es así y Feju es como una F pero con los palitos hacia arriba. Pero mientras la trazas en tu mano izquierda, si escribes con la derecha, visualiza cómo encuentra el trabajo. Gracias porque tengo este trabajo en tal lugar, con sueldo tal, tantos días, tantas horas, lo que tú quieras. Espero se especifica. Rosa Yala, ¿tendrá abundancia economía este año? A veces hay bloqueitos. ¿Tendrás abundancia economía este año? Sí, sí vas a tener. Hay apertura. Ok. Entonces empieza a bloquear. A veces como tenemos nuestra casa, también bloqueamos abundancia. Nunca hay que tener cosas saturadas en las esquinas, especialmente en las esquinas o en los rincones de la abundancia, que son de los cuartos cerrados, la puerta de ese cuarto, la pared contraria, la esquina izquierda. La esquina izquierda de cada espacio cerrado, si está saturado de cajas, si está saturado de ropa sucia, si está saturado que avientas ahí la ropa o es tu ropa sucia pero que nomás la avientas, está saturando el rincón de la abundancia. Por más que hagas, pongas aquí, tu rincón de la abundancia está saturado y no vas a fluir. Empieza a limpiar esos rincones de abundancia y tú vas a ver cómo fluyes. El rincón del amor es el opuesto al de la abundancia. La puerta de entrada de un cuarto, la pared contraria, la esquina derecha. Ahí hay que poner cuarsos en pares rosados. Cuarsos rosados en pares. Si tienes cuarsos etéreos, el curso, puedes depositarlos, no necesitas los físicos, es más fuerte. Una plantita y unos cuarsos alrededor, en pares. Ok, cuarsos rosados. Luz Diego, mi pareja, mi papá, va a mejorar esa luz. También angelitos, déjame ver qué me diga. Este, tu papá va a mejorar. Celebración, sí, sí mejora, fíjate. Sí mejora, corazón, algo está en corazón porque siento corazón, aquí como que algo pasa. Hay que desbloquear corazón, si es así o su problema empezó en corazón o en pulmón, pero hay que desbloquearle corazón, ok. Sacando, ¿tiene un hijo que hay un problema con él? Si es hombre, es por lado derecho y si es mujer, si es por lado derecho. Sácalo por el lado derecho a tu papá, ok. Por favor. Luz, Luz Diego. Ajá, Luz, sácale por favor, desbloqueale bien despacito. A tu papá, sacando por el lado derecho. Chécame primero el video del desbloqueo corazón. Si no, mándame un WhatsApp y yo te explico. María José, ¿Oscar regresará? Ay, ese Oscar anda, ¿dónde anda, verdad? Primero. ¿Va a regresar Oscar? No, fíjate. Si rompe el lazo cármico puede que vuelva, pero te explico por qué no vuelve. Aquí muchas expectaciones que tú tienes hacia que vuelva. Hay mucha confusión, mucha vulnerabilidad. Gracias de atracción entre ustedes, pero mira, no me muestran. No, mira, híjole. Tú te estás abriendo, hay mucho distanciamiento. Fíjate que no, no veo por ahora que él vuelva. Ayúdate con el rompimiento de lazos. Gracias, gracias por el conito. Envíe confeti hermosa. Sí, Luna, Luna, ¿cuál era tu pregunta? Ya te leí, pero no dices nada ahí. Luna, 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 a ver si te busco y te encuentro, Luna. Vuelveme a escribir, ya te leo abajo. Angélica Moreno, Jonathan te ama. Ya te había leído. Jonathan te ama. Sí, refuérzalo con rompimiento. ¿Qué? Mi ex Víctor volverá a Nayeli conmigo. Primero si va a volver. Sí, te ama. Sí, sí, vuelve y te ama también, pero ha habido muchas cosas. Mi relación con mi esposo Steven mejorará. Tú la puedes ayudar a mejorar con el rompimiento, con el de la tijerita. Ahí rompes todo el karma que hay entre ustedes. ¿Va a mejorar la relación? Definitivamente sí, sí va a mejorar. ¿Ok? Ayúdate, ayúdalo y ayuda a que la relación mejore entre ustedes. Es que aquí falta mucha comunicación entre ustedes, ¿ok? Es lo que los está de tu lado, de tu parte. ¿Cómo está tu relación con mamá, Claudia? ¿Ok? Porque la comunicación te está afectando. Tu relación con mamá te está afectando con tu pareja, ¿eh? Aquí el bloqueo de chacra garganta es relación con mamá. Y creativamente tampoco estás fluyendo. Estás empezando cosas y las dejas a medias. Fíjate hasta dónde llega una relación con mamá. Puede no ser en esta vida. Puede haber sido en otra, aunque digas. Y si de planos es en esta también, pues con mayor razón. Hace el rompimiento 10 días seguidos con mamá. También con él. ¿Ok? Para reforzar. Estaba... Hola, Nancy. Soy José Luis. Encuentro pareja este año. Déjeme ver. José Luis, ¿se encuentra pareja este año? No, José Luis. Hay que cerrar ciclos. Hay que cerrar ciclos con 9 años pasados o 13 de parejas. ¿Ok? Todo lo bonito, todo lo negativo, pero en lo negativo, ¿cuál fue el aprendizaje? Quema la hojita y la entierra. ¿Ok? Ahí se hicieron ciclos. Ya no vuelve a repetir. Carlos, quiero saber si tengo ADHD. Nunca se lo dijeron. Carlos, ¿tiene ADHD? Miren, fíjense que me dicen que sí, pero deje reforzarlo acá. Sí. ¿No le habían dicho? Las dos lecturas me dicen que sí. Yo ahí tengo un videíto para trabajar con ADHD, con autismo y ADHD. La alineación de hemisferio cerebral le va a ayudar muchísimo. A tal grado, como si no tuviera. Se va a enfocar, se va a... Va a ser muy diferente. Para los niños es diferente, pero para los adultos es más rápido. ¿Ok? Con los cristales etéreos. Víctor y David. ¿Regresamos? Ok. Víctor y David, 14 de julio de 71 y marzo de 67. Sí, sí regresan, pero refuerce, por favor, Victoria, perdón. Victoria y David. Refuerza Victoria con el rompimiento de lazos kármicos. Ok, por favor. María Teresa Collar. ¿Regresaré? Conseguiré el empleo en la bandera. Bandeja. ¿Vas a conseguir? Es que pasa una lucecita blanca. Sí, sí lo consigues. Te reconciliarás con Diego, Karen Molina. Déjame ver qué me dicen estas. Ay, qué hora son. Sí, 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 sí. Corta lazo kármico. ¿Por qué sigue volviendo Juan? Déjame ver. ¿Cuáles son las intenciones del Juan, verdad? Pues mira, te vas a decepcionar de Juan, ¿eh? Aquí me habla. Decisiones, caminos separados y decepción de tu parte. Sigue volviendo porque, bueno, hay karma, como dice. Muchas limitaciones, muchos miedos. Él quiere estar contigo. Cierra ciclos para que él definitivamente, este... Híjole, pero es que tú qué quieres, estar con él. Porque hay mucha desamonía, muchos conflictos, mucha desconfianza y te vas a decepcionar de él. Entonces, la que lo va a querer alejar, eres tú. Ok, ya no lo vas a querer ahí. ¿Por qué sigue volviendo Juan? ¿Por qué lo traes loquito? ¿Por qué lo traes loquito? En el trabajo de la puerta, entra a la pared contraria, la esquina izquierda. Ahí puede poner caja registradora. Si hay cuestiones económicas, ahí las puede poner. Este... Un billetito, un papelito rojo, un trapito rojo y un vasito con agua o una planta. Patricia, se solucionará tu economía. No, Patricia, hay bloqueos. Fabiola Guzmán, se resolverá la herencia y dinero. Patricia, Patricia. Fíjate que... Wow. Está bien incierto. Este, también hay bloqueos, ¿eh? ¿Alguien está por ahí? ¿Algún Nacho? ¿Fabiola? Me dicen que sí, finalmente. ¿Hay algún Nacho que conozcas? O Ignacio. Ah, Analia Arce. Nos separamos pronto con Óscar. Sí, fíjate. Espérame, déjame ver por qué. Pues son almas gemelas. Hay mucha química, mucha pasión. Fíjate, es que hay mucho karma entre ustedes. Tú puedes evitarlo. Que aquí veo hogar, familia. Pero el karma que hay con almas gemelas es mucho. ¿Ok? Y son seis vidas juntos ustedes. Entonces, imagínate. Corta el lazo kármico 20, 30 días diario cuando te bañes. Hasta que te lo aprendas, si quieres. Y va a haber unión. Va a haber estabilidad. Y no solo eso. Se van a disfrutar como almas gemelas. ¿Ok? Ya no te vi. Ya no te vi. Ya no te vi. Iris. A mi esposo le ha aparecido una hija de 21 años. Quiero saber si es de él o no, por favor. Es la hija de tu esposo Iris. Nunca se hizo la prueba. No quiere hacerse la prueba de paternidad. Me dicen que no. Es su hija. Pues a mí me dicen que no. Llevan dos veces. Espérate, deja ver qué me dicen. Este. Estas brujitas. Acá no las encontraba. Que no. Me dicen que no. Igual un examen te va. Va a ser lo mejor. Saldrá bien mi examen de biopsia. Le monarca. Saldrá. Bueno, tengo tu foto. Sí, me dice que sí. Igual, hazte dos, tres días seguidos. La limpieza que tengo con péndulo, pero para, gracias, gracias. Para miomas, por favor, ¿ok? Es muy similar la energía. Aunque sea biopsia, este, no, perdón. Miasmas. Dije miomas. Es miasmas, ¿ok? Para miasmas. Hazla tres días seguidos. Tú vas a ver que va a salir negativa. Pamela. Ok, Wayne. Se fue con otra. Eva. Wayne se fue con otra. Ay, ese Wayne. Como John Wayne. Sí. Pagarás tus... Uy, se fue. Darlene. Estarás embarazada. Deja a ver qué te dicen los angelitos. Dos, veintiséis, nueve del noventa y nueve. Me hablan de armonía. Me hablan de armonía, de señales. Me hablan de... No, ya hubiera salido la de los bebés. No, mira. Me sale encantamiento y me sale Miguel Arcángel. Hay un bloqueo que te tienen para que no quedes embarazada. Ok, mira, ¿no? Después, límpiate. Voy a hacer limpieza de péndulo. Tengan su papelito. Y entonces viene la celebración. Y entonces quedas embarazada. Ok, necesitan limpiarte. Tengan su papelito, por favor. Dejen agarrar el mío. Tengan el papelito, nombre completo, fecha de nacimiento de todos los que viven con ustedes. Como dije, si es un hijo o una hija tuya y tiene familia y también lo quieren limpiar, sería otro papelito. Lo pones abajo del tuyo o arriba, como sea. La cosa es la limpieza. Ok, lo que hagas con ellos. Es necesario. Ayer hice... Si no lo has visto, ahí en mi página de YouTube tengo ya las lecturas de horóscopos que hice ayer. Están muy completas. Chécalas, por favor. También hice limpieza, que ahorita lo voy a hacer. No hay problema. Repite conmigo para que veas la diferencia de la vibración energética cuando repites conmigo. Si vas a repetir, siéntate y pon tus pies descalzos. Ok, porque la energía va a ser más fuerte. Si la sientes, ni te digo cómo vas a sentir. Papelito en la mano. Si eres zurda, tu papelito va en la derecha. Si escribes con la derecha, el papelito va en la izquierda. Ok, y de esta manera. O los papelitos. Solo ponlo así. Viendo a la pantalla y yo voy a hacer el resto. Si quieres repetir conmigo, hazlo. Sade electromagneti. Es la primera. Sade electromagneti. Sade electromagneti. Sade electromagneti. Y te empiezas a sentir mal. Inhala y exhala. Ok. Porque vas a sentir la energía tuya y de todos los que están en el papelito. Ok. Son muchos. Muchos. Wow. Nadie me está doliendo la cabeza. La que sigue es. Nika et hamerets. Ok. Nika et hamerets. Nika et hamerets. Nika et hamerets. Si lo digo más. Bueno. Es hamerets. Está bien. Uf. 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 Es luna llena. Tienen que hacerse la limpieza. Empezamos ayer. Hoy sí. También estuviste conmigo. Y hasta el domingo. Porque el domingo se termina la luna llena. Ok. Más si estás sintiendo energías negativas. Magias. Te estás accidentando. Namés. Sigue Namés. 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 Que plántate. Cualquier plantita. Ok. Cualquier plantita. Una que no requiera mucha agua. Mucho cuidado. Sería lo ideal. Es como tener tu vaso de agua. En vez de la plantita. Ok. Es más fácil. La plantita. El vaso hay que estarlo llenando todos los días. La plantita. Cada tres, cuatro días. Hay que. Depende. Wow. Mano. En trabajo. Mucha envidia en trabajo. Mucha envidia en todo lo que haces. En abundancia. En prosperidad. Magia. En prosperidad. Si te está doliendo la mano. Veo. Entumecimiento en mano. ¿Cierto? Alguien. Bueno. Hay envidias en trabajo. Uy. Tengo que tronar. Ni tecu magá. 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 Híjole. Me estoy pidiendo unas preguntas muy fuertes. Sigo teniendo la lectura completa personalizada en 77. Es vida. Desde vidas pasada. Te leo. Te digo cuál es tu don. Te digo cuáles son tus bloqueos. Te digo cuál es este. Cómo avanzar. Cómo desbloquear. Tu futuro inmediato. Tu relación de pareja. Tus hijos. Las preguntas que tengas. Duramos como 40 minutos por videollamada. Ok. Eso es. Pues si lo cobro es tiempo. Es este. Duramos un buen rato. Son dólares. Sí. Adom. Es la tercera. Adom. 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 Vale la pena. La lectura personalizada. Porque si no avanzas. Es que no. A veces no es de esta vida. Es de vida pasada. Y yo te digo cómo solucionarlo. A veces hay cuestiones en las que papá fue pareja. Si eres mujer fue tu pareja. Y no te deja avanzar. Porque papá es abundancia y trabajo. Y no vas a avanzar. Entonces hay que liberar a papá como pareja. Y reconocerlo como padre en esta vida. Ahí entonces empiezas. Uy. Se me chinó el cuero. Alguien le. Este. Algo. Le resonó yo creo. Entonces. De esa manera avanzas. Entonces hay bloqueos. Inesperados. Veo el transgeneracional. También ahí lo desbloqueamos. Y es maravilloso. Ok. Vamos a hacer. Sahab. 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 Voy a sellar su aura. Después de limpiar. Ahora lo hice al revés. Por si ya no lo puedes hacer mañana. Pero te recomiendo. Que si lo estás haciendo hoy conmigo. Lo hagas mañana, pasado y hasta el domingo. Que es luna llena. Ok. Cualquier duda. Cualquier cosa. Ahí estamos. Ok. Llavé. 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 Wow. Wow. ¿Se va a quedar grabado? No, pero lo voy a grabar y lo voy a poner en YouTube. Ahí lo pongo y lo subo otra vez para que lo vean. Si tienen preguntas, claro que sí, ahí lo vamos a ver. Para que lo vuelvan a hacer mañana, de todos modos ahí en mi perfil, en mi playlist de sanación espiritual, ahí tengo la limpieza de péndulo para que me la hagan mañana, el sábado y el domingo, con el papelito o los papelitos, ¿ok? Bueno, yo me despido, que tengo una terapia en este momento, pero cualquier cosa, a mi WhatsApp, no contesto llamadas. Estoy bastante ocupada, bendito Dios, entonces no contesto llamadas. Mándame mensajes, solo seanme pacientes por WhatsApp, por favor. Yo misma contesto, yo misma te hago. No voy contestando hasta que no resuelvo. Entonces, seanme pacientes, ¿ok? Pero yo misma les contesto. A veces hay espacios y agarro más personitas, pero yo misma lo hago. Bendiciones. 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 Gracias.